No, 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 no. Dame que no. Espérate. Espérate. No, yo sueño. No me extrañas en la noche, ¿eh? ¿Qué es eso? Ay, te odio, te odio. ¿Sabes por qué te odio? ¿Sabes por qué te odio? Porque no me puedo resistir a tus pinches besos. No, no te resistas. ¿Por qué te odio? Es un pinche loco. Bien pinche loco. ¿Qué te odio? Eres un asco de persona. La peor desgracia. Bueno, ya vas a empezar. Como si a ti no te hubiera gustado, si bien que estabas ahí, goce y goce. No, 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 pues estoy enojada conmigo por caer en tus caricias. Ya, déjame estar fregando. ¿Sabes qué, Trino? Si caí fue porque yo también tenía ganas, ¿eh? Sí se vio. Soy mujer y tengo mis necesidades, pero no es porque sea la gran cosa, ¿eh? Ya, tu coraje no es más grande que lo que sientes por mí. Yo no siento nada por ti, que te quede claro. Nada por ti. Lo único que tengo es asco. Pues no se veía que tuvieras asco, mi chula. Lárgate de aquí. ¿Qué? Me da repele. ¿Por qué no quisiste usar protección, eh? ¿Cómo voy a usar protección? No digas si eres mi vieja. Que te quede claro que yo no soy tu vieja, yo no soy nada de ti. Nada más veniste a hacer lo que tenías que hacer, así que ya lárgate. Vámonos. No me pates. No me pates. Cámbete de afuera. No me pates. Lárgate, lárgate. ¡Lárgate, pues! ¿Vas a ponerte así? Sí, sí, lárgate. Que te, que te lárgues. Bueno, dame un beso, ¿no? Ya. Lárgate, trino. No, pues, mándese p***, buscona, ¿eh?